chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez no se me ocurre ningún reto pero qué les parece si no agarramos ningún arma legendaria buena idea no 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 bueno si es buena idea lo sé lo sé también quiero hacer misiones para subir de nivel obvio por ciento intómico y así y primero caer aquí no interno no internet no internet no internet no internet no internet no internet no está el clombo necesito ir con el clombo ahí está sí el clombito se absorbe todito necesito volar con después de que ese vato me expulse por su narizota es una misión sea misión sea hoy misión necesito las vallas clombo ahí no acá debe haber vallas clombo si aquí hay pero esos manes miras un jugador no necesito vallas clombo a ver clombo otórgame un arma donde estás clombo 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 un cofrecito arma arma dame arma dame arma parece chimuelo what the fuck y mi arma que timo que timo que timo no me dio arma que vato toma para que te entretengas como que está muy fuerte espécie a pesar de que sync ¡Gasco! ¡Gasco! ¡Qué saludo! Si nunca haya visto esta cueva Vamos a investigarla Hay una misión que dice que tengo un piquito Entonces por eso agarro estas cosas ¿Qué? Lo bueno es que estoy ensorando Lo bueno es que Lo bueno es que Entonces Pero es que Pero es vida ¿no? No 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 sé No sé Ah Mi cofre Prefiero estas Estas Vamos Para acá Ahí Vamos Para acá Ok Aquí es la salida Va Y Vaya Que se No 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 Vamos a ver No Vamos a irnos de aquí Ah Vamos a irnos de aquí Habla con Heiven Mira aquí está Heiven Debe estar por aquí Un vato se fue Y no secó No se fue, se cayó Pobrecito No, no quiero ni imaginar Lo que sintió el vato No, con esto Es de que iba a ser la misión del daño exclusivo Por eso me llevo estos No es por otra cosa ¿Dónde está Heiven? No sé ni siquiera quién es Heiven Heiven, Shanta Pues aquí debería de estar Por aquí A lo mejor el vato que cayó aquí la mató Lo que sé Y el clombo Bien, gracias Ah, mira ya Con un carro Hay un carro allá Hay un carrito Hay un carrito No, Dios Dios No, no empieces ¿Eh? ¿Qué es el clombo? ¿Me está siguiendo algo? ¿No? No ¿Ese carro tiene alguien? No sé ¿Cuáles son los distintos tipos de cactus? No, estos Ah, sí Oh No Nombo Nombo Ven aquí, animal Ah, sí Ah, tal vez No, no No, no No, no No, no 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 Mmm... Ahí es el globo... Esto no es una arma durada... No sé si la puedo agarrar... Los que no puedo agarrar son las armas duradas... No se rompe nada... ... ... ¡Bita! ¡Bita! Aquí no hay maquina expendedora, está todo destruido. No, no hay maquina expendedora, la explotaron. Chale. Pues vamos a este. También saben que necesito? Las satelarañas. Deben estar por allá. Si es que hay, si es que ya se los llevaron. Si, si hay, están por allá. Debería de haber varios. Como uno o dos. No, que sea. Si. 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 y pasan, entonces bye